Esta fue la presentación de la nueva piel esmeralda con la que el Club León va a estar disputando sus partidos del Torneo Apertura 2014. Para un aficionado el uniforme no solo es ropa, va más allá. Es una transmutación en su tono de piel. La afición leonesa recibió con bombo y platillo a la que a partir de la apertura 2014 será su nueva vestimenta. Aquella que se porta con orgullo y se mimetiza con el corazón. Nos vale la pena porque es el bicampeón y a rato vamos a hacer el tri, pero tricampeón. Están muy bonitos, lo bueno es que regresaron al verde, al color que debe de ser de la fiera. Y la verdad sí vale la pena comprarlo, el rosa, porque se ve así, bueno es original y se ve muy elegante. Verde, negro y rosa serán los colores representativos de una afición que sueña con alcanzar de nuevo la gloria y agregarle a su ya amplia constelación la octava estrella. ¡Gracias!